En la siguiente noticia dice, los socios de Sánchez exigen el control público de las empresas como Telefónica tras la irrupción saudí. Pero ojo, que tenemos que seguir leyendo noticias. Dice, Sánchez no se reunirá con Arabia Saudí en el G20 para pedir explicaciones por Telefónica. Y la última de todas es, Zarzuela asegura que el rey no fue informado por los saudíes de la compra del 9,9% de Telefónica. Bueno, estamos aquí, cuando el perro es flaco, todos son pulgas. Ahora los socios de Sánchez quieren controlar otras empresas, que lo que quieren hacer es nacionalizar empresas estratégicas. Por otro lado, Sánchez tampoco quiere pedir ningún tipo de explicaciones a Arabia Saudí, que esta es una operación. Bueno, lógicamente es una operación a hurtadillas, porque lo hemos visto, como poco a poco iban comprando estas participaciones. Pero claro, si ahora ha hecho un decreto antes, ¿para qué le va a pedir explicaciones si está compinchado? Pero luego también se decía que a lo mejor su majestad el rey sabía algo por la relación que tiene su padre con Arabia Saudí. ¿Usted qué opina, doña Ana? Pues hombre, por ahí va también una de mis reflexiones, pero yendo un poco al principio, realmente esas empresas que eran estratégicas y que estaban, dependían, eran públicas, alguien decidió en un momento que era el momento de liberalización y que entraran los mercados y que fueran los empresarios los que decidieran que esas empresas tuvieran el poder sobre esas empresas estratégicas. Pero están regularizadas, ¿eh? Sí, pero bueno, pero aún así, recuerdo un momento de una empresa que se llamaba Enagás, en las que iba a comprar una empresa española, esa empresa, y se decidió y se hizo todo lo posible para que cayera en una empresa italiana. No sé si os lo recordáis. ¿Enagás o de esa? Enagás, era en ese momento. Y la empresa era catalana. Entonces, prefirieron... Ah, bueno, ganarías natural. Ganarías natural. Hombre, pero es que esto es como si yo quiero comprar Telecinco y el gobierno interviene para quedarme yo con Telecinco. No, 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 era una simplemente entre varios grupos de accionistas para que se hiciera. Era una operación que venía desde Cataluña para quedarse con una... Bueno, pero si volvemos a un momento de máxima importancia estratégica económica, pues prefiero que sea una empresa nacional a que sea una empresa extranjera. Hemos pasado a que efectivamente no hay participación pública, pero tenemos una participación pública de un fondo soberano de otro país y de deudosa reputación. Pues hombre, no sé qué hemos ganado en este punto estratégico. Y después de la pandemia, en el cual necesitamos que las empresas a nivel estratégico, alimentario, sanitario, informático, de telecomunicaciones... Porque no es solo... Yo me iba por Telefónica y el tema de seguridad. También el tema informativo. Telefónica es uno de los principales accionistas de medios de comunicación. Y Arabia Saudí lo que necesita es también una nueva imagen, una nueva que lo hacen las grandes potencias. China también lo hace, porque las grandes agencias de comunicación son anglosajonas y quieren tener también su versión e influir en el mundo con sus agencias. Rusia también lo hace con Rusia Today. Entonces, Arabia Saudí creo que es un momento también de entrada para esos grandes de comunicación. Y a mí se me viene uno muy grande a la cabeza. Efectivamente, el país. El diario despertino de la mañana, Independiente de la mañana. Señora Daujo, usted como perito informático que se dedica a la seguridad, ¿esto cómo puede influir en la seguridad de todos los españoles? Que tengamos una empresa como esta en manos de una dictadura donde no se respeta los derechos humanos y además forma parte de los BRIT. Que son China, Rusia, Brasil, India, etcétera. Que están en contraposición con lo que representa Occidente donde está incluida España. Es que agregado lo que decía Juan, que tiene las competencias en España, también las tiene en Hispanoamérica. Telefónica es la principal empresa de telecomunicaciones en toda Hispanoamérica. Estamos hablando, digamos, la injerencia y el control de los datos y las comunicaciones de 500 millones de personas que son los hispanohablantes entre España y Hispanoamérica. O sea, realmente altera completamente el mapa geoestratégico mundial. ¿Puedo hacer una pregunta a nuestro invitado, don Azul? Sí, claro. Y usted que está en el mercado, porque yo soy al final un funcionario público, médico de pueblo. Pero una operación de 2.100 millones de pavos, ¿un dealer ahí cuánto se lleva? Uf, que podemos remontarnos al 3% de este famosísimo de Cataluña. O sea, usted está insinuando... Es un buen pellejito. No, no, no lo insinuó. Está insinuando que alguien se ha llevado... Porque si no, iría al juzgado de guardia. O sea, lo estoy asegurando, don Azul. Usted asegura... Que ahí hay un dealer que se ha puesto morado. Pero ese dealer está en el gobierno, en Telefónica, donde está. Está en todos lados. Pero de todas las maneras... O sea, que las melates de él sí eran de broma. Eso, una anécdota. Eso es el oro que cagó el moro. Pero de todas las maneras, está el gobierno, ese decreto al que hacía alusión Jesús, es un 4-5%. A partir de ahí, hasta el 10% pueden pararlo. Se han quedado justo en el límite del 10%, en la 9,9%. Bueno, pueden coger... Pero el gobierno... A partir del 4,9% de que el 5% no lo paran. A partir del 4,9% hasta el 9,9% el gobierno puede pararlo. Y le quitaría la mayoría, pero lógicamente... Pero ¿y si no? Pincho de tortilla y calla. Son testigos. O sea, yo piro de que no lo paran. O sea, quiere decir que estamos en el 9,9%. Que no lo paran. ¿Por qué? Porque esto está todo absolutamente pactado y tal. Por eso la ha dado COVID hoy al presidente del gobierno en funciones. Ay, qué COVID más malo me ha dado. Que dé la cara... Nadia, tú no tendrás nada que ver con la COVID, ¿no? Anda, anda, anda. Que si no, no te apoyo para el BAY. A ver, la de esa parte que esté atado es más por quien esté viviendo allí. Que es el que tiene mejores lazos. ¿Juan Carlos I? No, digo, por fin. ¿Va a terminar? Yo, sinceramente, no lo veo, pero ni remotamente, al rey de mérito en esto. Yo creo que tiene mucho más que ver. El Partido Socialista, Javier de Paz, sus amigos, los Barroso, el Miguel Barroso, lo tal. Este, el entorno empresarial de este gobierno. Los merodeadores de la Moncloa, ¿no? Vamos, en fin, me puedo equivocar, es una opinión. Yo creo que no. Que tiene que ver más con otro tipo de empresarios. Fíjate, el mismo presidente. Estaba en Estados Unidos, estoy corriendo. No sabía. Es una cobertada fantástica. Y me cuesta creer que el fondo de la familia Saud no había comentado al rey de mérito en algún momento. No sé, no... Pero si no manda nada a su majestad don Felipe, es de su padre. No, no, vamos. No digo que no haya pasado, pero me pega mucho más, en fin, de otros entornos mucho más proactivos en temas empresariales. No, no, no. No, no, no.